Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Silvia, bienvenidas otra vez al canal de su Live and Stuff. Esta vez les vengo con las compritas de la campaña número 3, 3 o 4, no me acuerdo muy bien ahorita. Son muy pequeñitas, pero bueno, ya les debía el video y voy a empezar con esto. Estaban en promoción los esmaltes de la línea de color Trend y pues yo me compré estos tres, que es un azul, uno es cereza y el otro es rosa. La verdad pues están bonitos, ya probé solamente el cereza y fue el que... Otro producto de la misma línea de color Trend fue esta, que es una prebase de maquillaje, efecto mate. Todavía no la he utilizado, pero ya la destapé. Está como... pues tiene una consistencia tipo crema y se supone que minimiza los poros, realmente parece como si te pusieras una cremita en gel. Y no huele a nada. No, la verdad no percibo ningún olor, supongo que pues nada más eso, o sea, pues es una prebase. A diferencia de la de Anu, esta cuesta $190.200 pesos y trae una cantidad de 28 mililitros. Esta sí huele rico, noto que te deja unos pequeños destellitos. Bueno, ya, este, si quieren ver el video, por aquí les voy a dejar el link de la reseña de este. Y este trae 20 mililitros, 8 mililitros menos. El tubo es este, más bien el empaque es en tubo. Y... pues ya, es todo. Pues no lo he probado, ya les daré una reseña. Ah, bueno, este sí cuesta como $50 pesos. $50, no creo que esté tan cara porque es de la línea de Color Trend. Entonces, bueno, es como la línea económica en cosméticos de Avon. Por último, quiero presentarles estos que son unos protecto pie. Yo tenía unos que se me hacen mejor que estos. Compré dos por... dos por 80. Creo que costaban en $40 pesos. Y son así, de esta manera. Se estiran. Compré estos y los blancos. Les voy a mostrar cómo se ven. Puestos, así se ven. Pero, cuando se los quieren poner con unos flats, sí se ven. Entonces, no son muy adecuados para flats. Pero, si los usan en tenis, pues no se ven tanto y creo que quedan mejor. Esto es como para las que les gusta usar calcetas o algo con los tenis. A mí en lo personal, sí me gusta usarlos así. Anteriormente, tenían unos protecto pie de este estilo que en lo personal a mí me gustaban más porque te cubrían los deditos. No tenían nada, casi nada en la planta y se sostenían de esa parte. Entonces, cuando tú te ponías tus flats, estos sí se lograban esconder y qué tal, no se veían para nada. Entonces, nada más sería cuestión de que ustedes se estuvieran fijando cuál protecto pie, o sea, por medio de la imagen, que no se viera como tan grande como estos, porque la verdad estos, pues, son como más para tenis o botines o cosas así. En cambio, si llegan a ver estos, bueno, se salen fácil también, pero protegen más. Y bueno, estas fueron mis pequeñas compritas de esta campaña de abón. La que sigue no compré nada. Entonces, pues, realmente como que no tenía mucho que mostrarles, pero, bueno, espero que el protecto pie y al menos la prebase de maquillaje, que son como los productos de los que no había hecho reseñas anteriormente. No compré nada la campaña que sigue. Así que, pues, perdónenme un poquito la ausencia que tuve y a lo mejor que voy a tener. Pero, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos ahora sí hasta el próximo video. Bye. Una de mis compritas más esperadas que tenía para esta campaña eran los labiales mate de abón, que ya les había hablado. De hecho, este que tengo en mis labios es en tono Coral Fever y la verdad me encantó.